Ex presidente Uribe conoce bien. Petro lanza señales para que el Centro Democrático acepte tomarse un tinto con él. El presidente de la República, Gustavo Petro, sigue lanzando señales para llamar la atención del Centro Democrático en medio de la fuerte discusión que se registra de su polémica reforma a la salud en el Congreso. Y parece que es el pellizco tarde sobre el llamado la unidad que ha hecho el jefe de Estado en los últimos días, pero sin escuchar a la oposición. Situación que intenta corregir al invitar a un tinto al Centro Democrático y así discutir la reforma a la salud, pero sin detener su ansia. Además, lanzó guiños ex presidente Álvaro Uribe. Sin parar el debate, señor ex presidente Álvaro Uribe y de cara a la discusión de la reforma a la salud en el Senado, claro que pueden degustar el tinto del palacio que el expresidente conoce bien. Serán bienvenidos. Y sobre la invitación de Petro, estoy juribe. Creo que quienes estamos en oposición a las reformas de diferentes bancadas, deberíamos aceptar la invitación del presidente Petro. Ayudaría si mientras tanto se detiene la aprobación en plenaria de la Cámara. Una vez más, fue aplazado el debate de la reforma a la salud por parte del quórum. Se lograron aprobar algunos artículos, sin embargo, el gobierno y el petrismo no logran que el proyecto avance y se encuentre estancado en su segundo debate. Este miércoles 15 de noviembre, los congresistas retomaron la discusión luego de que este martes fuera aplazado otra vez la discusión por parte del quórum. ¡Gracias!